A toda la gente de tu opinión es importante, por favor no se pierdan Corona de Lágrimas, les va a encantar. 4.15 de la tarde, canal de las inscripciones. Tu opinión es importante, así que no te pierdas Corona de Lágrimas, este lunes. A toda la gente de tu opinión es importante, soy José María Torre, no se pierda la novela Corona de Lágrimas, es que lo que es. Un abrazo. Hola a todos los fans, de tu opinión es importante, no se pierdan el vicio de Corona de Lágrimas. Tu opinión es importante, te invito a ver esta novela, último lunes a las 4 de la tarde. Todos los fans de tu opinión es importante, los invitamos este lunes a las 4 de la tarde, no se pierdan Corona de Lágrimas. Los invito a ver el estreno de Corona de Lágrimas, este lunes a las 4 de la tarde, no se la pierdan, no se la pierdan. Amigos, de tu opinión es importante, no te pierdas Corona de Lágrimas, este 24 de septiembre a las 4.15 de la tarde, por el canal de las estrellas. Los estrellas. ¿Qué tal amigos? Les saluda Arturo Carmona y quiero invitarlos a que sigan tu opinión es importante, no se pierdan el inicio de Corona de Lágrimas, este próximo lunes a las 4.15. ¿Qué tal amigos? Les saluda Arturo Carmona y quiero invitarlos a las 4 de la tarde, no se pierdan el inicio de Corona de Lágrimas, este último lunes a las 4 de la tarde, no se pierdan el inicio de Corona de Lágrimas, este último lunes a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias.